En este mundo de los cielos interminables En esta tienda de seres humanos desechables En el resumen de argentinos conjugados De tiempos duros explotando en todos lados A veces siento que se me atravesa Que me hagan que me senta Que he movido a todos lados Y entonces pienso que Que he corrido con algo de suerte En estas páginas dibujadas por la muerte Que he oído en suerte Que has corrido con algo de suerte En estas páginas dibujadas por la muerte En este mundo de los cielos interminables En esta tienda de seres humanos desechables En el resumen de argentinos conjugados De tiempos duros explotando en todos lados A veces siento que se me atravesa Que me mantiene segura De moverme a todos lados De moverme a todos lados Y entonces pienso que He corrido con algo de suerte En estas páginas dibujadas por la muerte Toda la muerte En estas páginas dibujadas por la muerte ¡Gracias!